Ubicada en la avenida 28 de la ciudad cabecera, la nueva entidad perteneciente a la sucursal del Banco Popular de Ahorro, se concibe como una imprescindible área extendida de negocios enclavada en la zona Punta Gorda, que iniciará las prestaciones el próximo 16 de octubre. Tendremos dos cajeros de línea, tendremos dos cajeros automáticos, todo el área comercial, es decir, toda la operatividad del área comercial, y los gestores de negocios, donde se prestará servicio a las diferentes entidades, porcino, la empresa porcina, flor y fauna, la termoeléctrica, epicien, la refinería, y entre otras entidades, además de las MIPIME y de los trabajadores por cuenta propia. Serán los servicios, igual que la sucursal 4822. Acercar los servicios bancarios es uno de los propósitos donde se han creado espacios aquí para las concertaciones con el empresariado y otros actores económicos del territorio. Es una zona donde existe un potencial, no solamente de población, sino empresarial, de salud, que era importante, interesante, que nosotros pudiéramos brindar esos servicios con la calidad, con la prontitud que se necesitan en estos casos. En el primer nivel del inmueble se ubica el área comercial para la atención a las personas naturales, mientras en la planta superior se ofrecerá el servicio a empresas, MIPIMES y trabajadores por cuenta propia. Estuve tres meses en el área de contabilidad y ahora estos tres meses en el área de negocio, donde ya me estoy, mi jefa me está dejando un poquitico más de cobertura y aprendiendo cada vez más. Una oportunidad para ser más operativos en la prestación de los servicios desde esta nueva área de negocios, que es parte de las acciones por el Día del Trabajador Bancario, a celebrarse el próximo 13 de octubre. Mayelin del Sol, Notisur.